Prepárate, porque en este 2024, con Unisangil, elevas tu nivel. Recibe un 30% de descuento por ser el mejor ISPES de tu colegio. Un 20% de descuento si eres técnico o tecnólogo, si haces parte de alguna liga deportiva, si haces parte de alguna comunidad especial, o si ingresas al mismo tiempo con algún integrante de tu núcleo familiar. Y un 15% de descuento si tienes familiares unisangilistas, o si deseas homologar con nosotros. ¡Inscríbete ya! Aplican términos y colecciones. Unisangil, Vigilada Medioeducación.